¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de God of War, el día de hoy estamos continuando donde lo dejamos en el episodio anterior, pero antes de comenzar déjenme decirles que sí, ya sé que el capítulo está un tanto corto en comparación con los capítulos que suelo subir regularmente, pero hay una razón, y es que si no lo hacía así de corto, no lo alcanzaba a subir el día de hoy, y yo sé que ustedes quieren ver God of War el día de hoy, pero no se preocupen que si este video recibe muchísimo apoyo en los comentarios, en los likes, mañana mismo tendríamos un nuevo episodio normal, se podría decir como lo suelo subir de, pues un capítulo más largo, ¿no? Para simplificar las cosas, ahora sí, niño, continuamos desde aquí, léeme esto, ¿Recuerdas la respuesta? Sí, sí, la semilla, ¿no? La semilla, ¿no? ¿La respuesta de la semilla o cuál? Si es esa, niño, lee esto, niño, ¿qué dice? Solo me hablas cuando necesitas algo. ¿Hay algo que quieras decirme? Digo, que solo te preocupas por hablarme cuando necesitas que traduzca algo. Si madre estuviera aquí. Si tu madre siguiera con vida, no estaríamos aquí. Y así de fácil termina la conversación, padre e hijo. Qué triste, ¿no? Pero sí, en cierta forma tiene razón Kratos. Si su madre no hubiera muerto, simplemente no estarían en este lugar. Chequen, aquí en el mapa, nosotros estamos de este lado, pero me marca que de este lado hay como una habitación acá. Y acá hay otra cosa. Son lugares que me da curiosidad de visitar, ¿saben? Porque God of War tiene... Esta versión de God of War tiene sus misiones secundarias. Cosas raras que podríamos estar visitando. Igual en este capítulo podríamos visitar alguno de esos lugares a ver qué nos encontramos. ¿Estaba en la luz? ¿Quién? Tú sabes. No, no estaba ahí. Tampoco es que te importara que yo hubiera... ¡Fíjate lo que dices, niño! Hasta que acabe nuestro viaje, uno de los dos debe mantenerse centrado. No confundas mi silencio con ausencia de duelo. Llora a tu manera. Y yo haré lo mismo. Lo lamento. No me di cuenta. No. Lo entiendo. No conoces mis modos. Sé que no ha sido fácil. En la luz, solo sentía los momentos pasar. Si eso te sirve de consuelo. Eso. Es bueno saberlo. De verdad. Bien. ¿Qué tal si volvemos a Midgard? ¿Nos enfrentamos al aire negro? ¿O piensas que hay más por ver en este reino? Yo pienso que hay algo ahí arriba. Veo campanas como las de los cofres. Así que... ¿Qué quieres decir con que veo con ojos de niño? En la guerra, un soldado solo ve belleza en la sangre del enemigo. El resto de él está perdido. A veces, para no volver. Tú... Sabes de guerras, ¿no? Las guerras se libran, o por supervivencia, o por sacar algo de ellas. Los mejores soldados suelen ganar las batallas. Pero las guerras las ganan los dispuestos a sacrificarlo todo con el fin de garantizar la victoria. Clases de guerra directamente del dios de la guerra. ¿Quién tuviera el privilegio? ¿Quién tuviera ese... Miren, de ahí es de donde vengo, porque ahí es donde agarré la gotita esa... Extraña. Que tiene un nombre que no puedo pronunciar. Así que voy a venirme de este lado a ver si me puedo encontrar otra de esas. Y no, no me encuentro otra. ¿Me puedo bajar? No me puedo ni levantar ni nada. Pero vean que allá arriba hay... Una de estas cosas que se pueden tirar. ¿Será que puedo arribar por aquí cerca, tal vez? Debería poder, ¿no? Debería poder arribar en algún otro lugar. Para poder agarrar eso. ¿Pero que estuviste ocupado? Qué observador. Soy conocido por mi atención al detalle. Parece que se preparan para un gran viaje. Pues, puede que sí, puede que no. En Midgard hay un templo abandonado que un enano convirtió en un almacén personal. Está repleto de tesoros que ha recolectado durante sus viajes entre reinos. ¿A través de los reinos? ¿A cuáles fue? ¿Qué trajo? Fafnir era un, digamos, un coleccionista de artefactos mágicos algo agresivo. Entre más adquiría, más deseaba. Ningún reino era demasiado peligroso ni ninguna reliquia muy arriesgada. Incluso una vez se aventuró a lo profundo de Niflheim por una piedra de afilar. Apuesto a que era una piedra fantástica. ¿Esta historia lleva alguna parte? Así es. Resulta que tengo una piedra de acceso al almacén de Fafnir. Quizás encuentren algo útil ahí. Genial. Gracias, Indri. De nada. Y si encuentran esa piedra de afilar, pues sería muy amable de su parte si me la trajeran. Nos conviene, ¿eh? Entonces, eso que nos acaba de dar el enano, ¿sería una misión secundaria de las que les comentaba? Padre, debo confesarte algo. Todas esas voces en mi cabeza, bueno, no era la primera vez que las sentía. Cuando conocimos a Brock, su animal me advirtió algo oculto en los árboles. Es por eso que ella no quería cruzar. ¿Ella te lo dijo? Bueno, yo podía sentir lo que estaba sintiendo. ¿De qué tenía miedo? Mmm, si vuelve a suceder, dímelo. ¿Entendido? Lo prometo. Ya está sospechando algo Kratos de que el niño tiene habilidades especiales. ¿Tiene qué? Tiene que haber heredado algo de su padre y de su madre. Si no, por lo menos algo de alguno de ellos. Si no heredó la fuerza de Kratos y su instinto asesino, por lo menos tuvo que haber heredado algún poder de su madre. ¿Qué poderes tenía la madre de Atreus? No lo sé. No sé qué poderes tendría Faye. Pero de que los tenía, los tenía. Llegamos otra vez al templo. Aquí es donde está el hermano del otro. Bueno, donde debería estar el hermano del otro, pero no lo veo. No sé a dónde se habrá alargado. Lo que nosotros tendríamos que hacer ahora mismo sería transportarnos. A ver. Déjenme ver si utilizando el portal este puedo ir a la tienda del otro reino. Sería bueno que pudiera transportarme entre reinos sin tener que utilizar el Bifrost, ¿no? Pero no, no se puede. Por alguna extraña razón, no se puede. Qué triste. Ya sabía. Como que mi instinto ya me había dicho que no se iba a poder. Pero bueno, yo lo quise... Yo lo quise intentar. Parece que forzosamente tengo que utilizar el Bifrost para pasar de tierra. ¿Y ahora? Tenemos la luz. A Midgard. Qué bueno que me dices, ¿eh? Qué bueno que me dices, Kratos. Si no yo ni me entero. Vamos a poner aquí... Sacamos el Bifrost. Lo ponemos de este lado. Midgard. Es el centro de los reinos. Para regresar a él presiona Triángulo. Vamos. Y presionamos a... Regresamos a Midgard. Pues sí, es precisamente lo que hace. Eso es justamente... Agárrate, hijo. Agárrate, hijo. Porque ahí viene el viaje, ¿eh? Está cargando energía. Y vamos. ¿Ya? Ah, qué bueno. Regresa a la montaña. Es la misión que tenemos ahorita. La misión principal. Ojo, esta sería la misión principal del modo historia que tendríamos que realizar ahorita. Podemos hacer eso. O... Podemos seguir explorando el mapa. Ahora sí. Libremente. Yo me había estado esperando a que... A ver hasta dónde podía... Hasta qué punto podía llegar. En cuanto a violencia. Brock. Hemos vuelto de otro reino. Y conocimos a tu hermano. Bueno, no en ese orden. ¿Dejaste que ese idiota le pusiera la mano encima a la hacha? ¿Sabes que ha perdido su talento, verdad? Yo un día agarré y me fui. Él intentó arrastrarme. ¿Y fastidió a nuestra chica? Al contrario. Incluso un cerdo ciego puede encontrar una trufa de vez en cuando. Pero ¿sabes qué es lo importante? La consistencia. Y en ese punto yo llevo la ventaja. Algo le hizo. ¿Qué has hecho? Así es mejor. ¿Qué? ¿Marca de los enanos? Bien. Ahora, cuando se te quita esa cara de asombro, tengo un favor que pedirte. ¿Otra misión secundaria? ¿Qué cosa, enano? Hay un alquimista, Antvari, que trabaja fuera de las minas de Voluntr. Llevo sin saber nada de él unos... No sé... Cien inviernos. Seguro está muerto, pero a lo mejor lo encuentras. Es un enano como yo. Lleva un anillo verde muy elegante. Me debe un favor. Ir a saber. Si está en nuestro camino. Ya veo cómo es. No haces nada gratis, ¿verdad? Bien. Si encuentras a Antvari, haré que te cree algo especial. Esta pequeña piedra de acceso te llevará a las minas. Dos piedras de acceso. Dos piedras de acceso para ir a dos sitios diferentes. Yo creo que voy a aprovechar para mejorar mis armaduras. Perdiste algunos objetos en el campo de batalla. Presiona flecha a la derecha para seleccionar el menú de objetos perdidos. Oh, está hablando de los objetos que se me cayeron cuando mataba a los enemigos. ¿Se acuerdan que como en tres ocasiones maté enemigos fuertes y los objetos se cayeron por el borde y ya no los podía alcanzar? Pues son esos a los que se refiere. A ver, objetos perdidos, objetos perdidos. Aquí está. Blazón inscrito de astucia. Órale. Órale. Obtener todos. Qué buena onda. Va, perfecto. Nueva armadura y nada más. Nueva armadura, pero esta es mejor que la que tenía antes. ¿Recuerdas el camino de regreso al aire negro? Claro. Tenemos que cruzar el puente hasta la torre de Vanaheim. ¿Nos dirigimos al aire negro o seguimos explorando? Tú decides. Qué bueno, niño. Qué bueno que ahora sí respetes a tu padre y que le digas Tú decide, papá querido. Yo voy a obedecer. Y yo decido que vayamos a explorar. Y vi un mendigo pez ahí saltando. ¿Lo vieron? ¿Podré matar? Creo que puedo matarlo, eh. Creo que sí lo puedo matar. Porque hay un objeto que se llama escama de no sé qué. Entonces, supongo que eso de escama tiene que ser algún tipo de pez. O de animal marino. Bueno, yo voy a checar el mapa y vamos a ver qué tenemos de este lado. ¿Qué es esto? Muelles. Estos son muelles. Mira, todos estos son muelles. Hay muchos lugares en los que puedes... En los que puedes arribar. ¿Cómo me hubiera gustado hacer un viaje así con madre? Podía pelear. ¿No? Sí. Luchó de manera sublime. Mi mamá también era una guerrera. No por nada esta hacha que traigo yo conmigo. Antes le pertenecía a la madre de Atreus. Aquí arribita había una luz. Algo sospechosa, ¿eh? Una luz azul. Si es un objeto. Es una luz. Ah, caray, ¿qué es eso? ¿Materia oscura? ¿Acaso esto es materia oscura o algo así? Mapa actualizado. Nuevo lugar encontrado. ¡Ay, hijo de su! ¡No! ¡No, pero! ¿Qué fue eso? Primera regla, niño. No toques la luz esa oscura. Mejor traduce esto. Tampoco puedo leer estas. Pero son diferentes a las demás. Mapa actualizado. O sea que... Tengo que encontrar más cosas todavía. Lo que sea que esté en este círculo... Eran enemigos fuertes, ¿eh? Eran enemigos fuertes que necesito... Requiero de más nivel para poder pelear contra ellos. Así que... Vamos a seguir explorando. ¿Y... ¿Te sabes alguna buena historia para pasar el tiempo? ¿Qué tipo de historia? No lo sé. Madre siempre contaba historias. ¿No te contaron ninguna cuando eras niño? Había un hombre que conocía hacia tiempo. Sus historias eran cortas y significativas. Suena... Divertido. ¿Recuerdas alguna? Continuaremos en otro momento. Bien. Ah, chiste. O sea, ni siquiera le contó la historia. Sí se sabe, pero en pocas palabras le dijo... Sí me sé, niño, pero no te las voy a contar. Aquí debería poder entrar, pero... Tal vez necesite alguna habilidad para nadar o algo así. Porque la cueva se ve muy sospechosa. Si ahí no es, será aquí arriba. Espero que no salgan más. Una antorcha está hecha de madera. Eso es un bracero. Bracero. Parece que tiene algo escrito. ¿Quieres que lo lea? Sí, léelo. Léelo y guárdalo. Ah, un bracero. ¡Uy! Ya salieron enemigos, niño. Necesito que les des. Necesito que le des con todo. Lo bueno es que este no es de los pesados, ¿eh? Mientras no sean de los pesados, creo que estaremos bastante bien. Hasta Tero se los revienta. Mira nada más. Oh, de veras. ¿Pero por qué sacaste el hacha, Kratos? Si yo la guardé. Si yo guardé el hacha, ¿por qué caramba la sacas? Vamos así. ¡Perfecto! Mira qué bonito. Qué bonito es cuando Kratos hace las cosas bien, ¿no? Oh, no, no. ¿No puede bloquear eso? ¿Los ataques de nieve los puede bloquear? A ver, ven. Lánzame algo. Lánzame algo, lánzame algo. Nah. Yo creo que no lanza nada, ¿eh? Ah, hace como... Hace como que un lugar para resguardarse y cuando te le acercas te lo revienta. Ah, yo pensé que eso era una explosión a fuerza. Pero no, es como una pequeña fortaleza. Bien peleado, ustedes dos. ¿Quién dijo eso? ¿Qué es eso? Un espíritu. Nos está hablando. Y también te escucho a ti. No tengas miedo. ¿Y tú quién eres, digo? ¿Estás muerto? Eres muy perceptivo. Hey, prudente. Ten cuidado al encender esos vaceros. Las llamas atraen al aseio y a los caminantes de Hel como polillas. Supongo que debemos agradecerte por liberarnos de una tumba acuática. ¿Nosotros? Otros espíritus. El lago de los nueve está repleto de ellos. La mayoría puede partir de este reino. Pero los afortunados nos quedamos en Midgard. Hasta que nuestros asuntos estén en orden. Quizá tú puedas ayudarnos. No queremos ayudarte, espíritu. Ah, pero ya lo hicieron. Tan solo quería ver el cielo una vez más. Adiós. Como cuando ayuda sin querer ayudar, ¿no? Empuñadura de guerrero versátil. Común. Pomo de hacha. ¡Órale! Me dieron un pomo de hacha. A ver, vamos a verlo si me conviene más que el que tengo. Que yo tengo es este. Si me pongo este, me aumenta la defensa, pero le quita fuerza a mi hacha. Prefiero la fuerza del hacha que la defensa. Vamos. No nos distraigamos. Pobrecito de Kratos. No quiere ayudar. Y tiene que ayudar a fuerzas. Porque, pues, es Kratos, ¿no? ¿Aquí podré subir? ¿Podré colgarme de esa...? Parece que no. Pensé que tal vez me podría aventar como una especie de tirolina por ahí. Y luego ir hacia otro lugar. También tengo que averiguar cómo subir. Tal vez más adelante, Atreus pueda lanzar flechas de fuego, ¿no? Para encender esos braceros. Podría serme útil en su momento. Parece que será mejor estar atentos a más espíritus. ¿Qué dije de las distracciones? Parece que requerían ayuda. Son espíritus, niño. Cosas muertas. No tienen necesidades. Solo deseos. Se siente mal ignorarlos. Superarás lo que sientes. Mamá habría querido ayudarlos. ¿Qué dijiste, niño? ¡Nada! Eso me imaginé. ¡Ay, qué caray! Este barco se ve sospechoso. Pero no tiene un lugar en el que pueda... ¿Y qué historia ibas a contar? Había una de una liebre y una tortuga. ¿Cómo la casa de Freya? No tan grande. ¿Y qué pasó? Apuestan por una carrera entre ellas. La liebre está muy segura de su victoria y es imprudente. Mientras que la tortuga se mantiene tranquila y aplicada. La tortuga gana. Tú no eres experto contando historias, ¿verdad? La historia... El cuento de la tortuga y el conejo de la manera más resumida que jamás hayas visto. Supongo que quieres encenderlo. ¿Puedo? ¿Sí puede? ¿En serio los puede...? ¿Los enciende? ¡Sí los enciende! Yo no sabía. Yo pensé que no los encendías, niño. Perdóname por dudar de ti, chamaco. Perdóname por dudar de ti y de tu inteligencia. Dale, dale, dale a todos. A este vamos a darle una tumbadita por acá. Bien. Una ejecución. ¡Perfecto! ¡Adiós, mono! Despídete de tu cabeza. ¡Tú también! ¡Uno por acá! ¡Uno por acá! Y ejecutado. Ya nada más quedan las pesadillas si mis cálculos no me fallan. Si vivían a mi alrededor... No, salieron unos monos con escudos. ¿Tú de dónde? ¿Y estos monos de dónde, caray? ¡Ándele! ¡Oh! Me dio la míndiga pesadilla. Este se quedó aturdido en el suelo o congelado, ya no sé. ¡Vamos! Ejecutado. Y nos quedan nada más unas cuantas pesadillas y listo. Dale, niño. ¡No! El niño solo... Se la revienta, ¿eh? Lo que nunca. Lo que nunca. El niño solo puede matar. No puedo creerlo. ¿Están vivos? ¿Nosotros? Sí, otro espíritu. Pues ni modo. Hablar con él a ver qué. Hola. No recuerdo la última vez que vi caminar algo por aquí que no estuviera muerto o corrompido. ¿A qué te refieres? La desolación, niño. Acosa esta tierra y crece con más severidad cada invierno. ¿Sabes cuál es su causa? No estoy seguro, pero sospecho de la aparición de la serpiente del mundo. Junto con la gran inundación que la siguió. Muchos se ahogaron. Yo entre ellos. Los muertos se levantaron poco después. ¿Necesitas algo de nosotros? Niño. Solo quería volver a hablar con alguien. Un deseo que acaba de ser concedido. Gracias. Y seguimos. Kratos no quiere cumplirle sus deseos a los espíritus, pero sin querer se los está cumpliendo. Remanente corrupto, legendario, remanente místico de un alma perdida en el mar. Se usa para mejorar la empuñadura del guerrero versátil. La empuñadura del guerrero versátil. Ah, caray. ¿Cómo que la empuñadura del guerrero versátil? O sea, ¿cuál es esa? ¿Será un arma que me van a dar después? ¿O mis empuñaduras nada más? ¿O la empuñadura de mi hacha tal vez? ¿El pombo? No estoy seguro. Pero bueno, vámonos al lugar que sigue. Niño, ¿qué te dije sobre ofrecer ayuda? Que no. Correcto. Pero... No es debatible. Debes aprender a concentrarte. Solo debe importarte nuestro viaje. Pero, ¿y si pueden ayudarnos? Ese parecía saber algo sobre el lago. ¿Y eso en qué ayuda a nuestra meta? Hay que preguntar para saber. El niño tiene razón, Kratos, ¿eh? En eso tiene toda la razón. Si no preguntas, ¿cómo te vas a ubicar? La serpiente del mundo llega hasta aquí. Te dije que era grande. Si está en el mismo lugar donde estaba... Hola, serpiente. No me comas. ¿Tienes otra historia corta y significativa para mí? Muy bien. Había... Un caballo. El caballo quería vengarse de su enemigo. Un ciervo. Pero no podía matar al ciervo solo. El caballo conoció a un hombre, un cazador, e hicieron un trato. Le permitió tomar las riendas. Y montarlo sobre el lomo. Juntos mataron al ciervo y el caballo saboreó la victoria. Pero el cazador no liberó jamás al caballo. Y lo hizo su esclavo. Y lo hizo su esclavo. Entonces, vengar se le costó la libertad. Espero que haya valido la pena. No fue así. Las historias del Kratos. ¿Qué tal, eh? Ahora sí. Ahora sí me animo a arribar. Yo no quería. ¡Ah, caray! ¿Y mi hacha? ¿Dónde había quedado? Dale a ese niño. Espero que sean débiles estas cosas porque si no ya valió. ¿Y qué? ¿El bracero? Sí, es débil. ¡Qué buena onda! Vamos con uno de estos. Uno de estos. Bien. Ejecutado. Fácil, rápido, conciso y sencillo. Me lo llevo. Y... ¡Vamos! ¡Ah, caray! Ese ya estaba... Ese ya estaba roto. Esa cosa ya estaba rota. Bueno, por lo menos estos no son fuertes como... Como los que salieron de la bola esa... Fea, ¿eh? Porque si no... No me la acabo. ¿Y quién sabe si me regresen desde el principio o qué? Mira aquí. Sí, señor. Y hay otro muerto allá al lado. Mira. Otro muerto. Se prende la llama. Oh, y salen más enemigos. Claro. Claro. Tenían que, ¿no? Tenían que. Dale, niño. Dale, dale, dale. Debilítalo lo suficiente. No más. No más. Perfecto. Al otro también. Al otro también. Lo bueno es que las flechas de Atreus ya se regeneran más rápido que antes. Antes tardan más en regenerarse. Ya ni siquiera los alcanzo a aturdir. Ya los mato de... De un solo combo casi. Perfecto. Dale, niño. A ese. Justamente. Justamente así. Pelón. Adiós. Y tú, rómpete. Ay, joder. Madre. Qué bueno que me avisó el niño, ¿eh? Qué bueno que me avisó el niño. Si no, ni cuenta me doy. Bien. Pensaba que ya era el último aquel. Pero no, este era el último. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció? Bien hecho, chicos. Tienes potencial, niño. Nunca creí que venía una pelea como esa de nuevo. ¿Qué quieres? Les agradezco. Estos cegadores muertos me ahogaron hace muchos inviernos y deseaba verles recibir su merecido. ¿Entonces moriste tras la inundación? Así es. Vine al lago de los nueve a saquear el templo de Tyr, pero subestimé la severidad de la desolación. ¿Has visto a otros hombres? ¿Vivos? Uno con barba y tatuajes. Solo quien está frente a mí. Gracias por vengar mi muerte. ¿Y ya? Favor cumplido. Me dio otro mirar. Bueno, no podemos esperar que todos sepan algo útil. Me dio otra de esas cosas legendarias. ¿Será que si las junto todas puedo conseguir una recompensa extra? No lo sé, pero aquí hay un cofre. Este cofre sí que es importante. Ahí hay una campana. Ahí hay otra campana. Me faltaría una. ¿En dónde está la campana? Creo que sé dónde está, ¿eh? Pero miren, antes de darle esas cosas, allá arriba hay un pájaro de esos. Ni me había dado cuenta. Creo que si le doy a este, el otro gira. Miren, chequen esto. ¿Ya ven lo que les digo? Sí giran, pero esto es por tiempo. ¡Ah! Ya comprendo. Le doy a este. Le doy a aquel. Le doy a... Este. Y listo. Cofre abierto. Creo que este es el de los más fáciles que... Que ha abierto, ¿eh? Por favor, dime que tienes algo valioso. ¿Manzana? Manzana, manzana. Bien, manzana. Llevamos dos de tres. Una más de estas. Y volvemos a subir de nivel. Tal vez el próximo tenga más información. No te ilusiones, niño. Los espíritus casi nunca son útiles. ¿Y cómo es que existen? Cuando le quitas la vida a alguien, no siempre es con un corte limpio. ¿Conociste a más espíritus? Sí, muchos. ¿Cómo eran? Insoportables. ¡Oh, plata! Saqué plata por romper ese barril. ¡Qué buena! Entonces puedo romper cosas en el mar y obtener objetos. Me pregunto si la serpiente del mundo sabe qué parte de su cuerpo está aquí. Entonces, ¿qué otra historia tienes? Había una fábula de una rana. El pantano se secó. Y junto con su hijo, salieron en busca de un nuevo hogar. Encontraron un pozo. El hijo vio agua y se dispuso a saltar. Pero el padre lo detuvo. Vio que el pozo era profundo. Y una vez adentro, no podrían salir si el agua se volvía a secar. Sabiamente, siguieron su camino. ¿Eso es todo? Sí. Eso no es una historia. Si el hijo hubiese saltado, sí lo sería. Hubiera quedado atrapado y se moriría de hambre con el padre mirándolo impotente. ¿Ves? Eso es una historia. A ver, aquí no hay una antorcha como tal. Pero este fulano tiene algo. Y creo que es algo bueno. Barco abandonado. Dos de nueve. Es un objeto coleccionable que más adelante puedo vender por un montón. Por un montón de plata. ¿Viste algo allá afuera? ¡Esa torre! No vi ninguna torre. Tal vez esté viendo cosas. ¿Qué tal otra historia? Muy bien. Había una vez un joven al que atraparon robando y lo condenaron a muerte. Su madre lo visitó en prisión. Era una mujer amable que solo podía dar amor. Pero su hijo, el ladrón, la recibió lleno de ira y le arrancó la oreja de un mordisco. ¿Por qué? Porque el chico siempre había sido un ladrón. Y su madre solo le había mostrado amor y ninguna de las consecuencias. Si ella le hubiera enseñado disciplina, él hubiera vivido más. Sí, pero... La oreja... Eso no está bien. Esa historia ya la había escuchado también. El Kratos está contando puras historias que yo había escuchado. Parece que sí, niño. Aquí tenemos otro cofre. No encuentro la última de las... ¿Cómo se llaman? ¿El último de los braceros? No sé dónde está... Bueno. Hay pesadillas, niño. Hay pesadillas. Dale tú a esa. Dale tú a esa. Perfecto. Dale a la otra también. En lo que yo recupero mi hacha. ¡Vas! ¡Perfecto! Dale al otro también. Y yo le doy. Bien, muerto. Un trabajo en equipo entre Kratos y el niño, ¿eh? Cada vez mejoran más. Este lo picotearon. No sé qué le hicieron. ¿Será un muerto también? ¿Será que tal vez podría revivirlo con mis favores? Este es un coleccionable. Un códice. Un mapa. Encuentro. ¡Órale! ¿Puedo ver el mapa? ¿Y descubrir cosas nuevas, tal vez? ¡Oh! ¡Mira eso! Es para abrir el cofre esto. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Y por último, hacer... ¡Esto! No, ya valió. Creo que ya me tardé, ¿eh? ¡No! ¡Sí lo abrí! ¡Oye! Pensé que yo me había tardado. Quítate Kratos, ¿por qué? No vayan a salir los picos otra vez. Abrimos esto. Y si es una manzana más... Me doy por servido. ¿Manzana? ¡Oh, bien! Más vida. ¡Perfecto! No me puede... No me pudo haber ido mejor en este capítulo, ¿eh? El más productivo de todos. Solamente me falta que aquí me saliera algo bueno también. Pero creo que sale pura plata. Así que... Pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. ¿Qué tal otra historia? Una más. Había una vez una historia de una madre cangrejo que regañó a su hijo. Le dijo que caminara hacia adelante, con orgullo. No hacia los costados, como siempre hacía. Pero ella también es un cangrejo. Debió decir... Sí, caminaré hacia adelante cuando me enseñes a hacerlo. Sí. Eso dijo. Esa era la historia. Entiendo. Echó a perder el final. A ver... Aquí... No hemos venido. Zona oculta descubierta. Este es un nuevo territorio. Sí, señor. Este es un nuevo territorio. Según yo, me sigue faltando un fantasma. Mapa del tesoro. Bien. Según yo, me sigue faltando... Un... Espíritu más para hacerle un favor... Sin intención. Ah, este es un punto de teletransporte. Bien. Pero supongo que este camino, que es nuevo para mí, más adelante nos podría servir para encontrar... O para movernos rápido hacia las diferentes... Hacia las diferentes misiones que vamos a estarnos encontrando por estos rumbos, ¿no? ¿Qué es esto? Una cadena. Si yo paso por aquí, no pasa nada. No, olvídenlo. Sí pasa. Sí pasa. Dale, niño. Dale. Bien. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Espera, niño. Dale, 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 dale. Bien. Pues le salió uno de los... De los de la tierra también. ¿Le di? No, no le di. No, no le di. Pero ahora sí. Ahora sí que le doy. Bien. Está muerto. Ahora dale al perrito ese de la tierra, niño. Que no sé por qué, carambas. Viene por nosotros. No sé por qué. ¿Dónde está? Ahí está. Ya salió. Ya salió. Ahí dale, niño. Ahí dale. Está congeladito. Ya no puede hacer nada. Vamos. Uno así. Bien, pelo. Y este era el último de los enemigos, ¿eh? Bien, bien, bien. Cada vez trabajamos mejor. Nada más que los enemigos de más alto nivel son los que nos están complicando las cosas. Aquí hay un montón de cofres y tesoros por conseguir. Estaría buenísimo, ¿eh? Estaría buenísimo que hiciéramos un directo. Sí, ¿por qué no? ¿No les gustaría un directo? ¿Un directo explorando todas estas zonas? No. Estaría bueno un directo de hacer misiones secundarias de God of War, ¿no? Y en los capítulos irnos nada más a las misiones principales. Siento yo que sería algo muy interesante. Pero bueno, gente, yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando un like en la parte de abajo. Dejando su comentario. Pero como ya se los dije al comienzo, sé que este video quedó un tanto corto en comparación con los demás. Pero fue por la situación de tiempo. Si no lo hacía así de corto, no lo alcanzaba a subir hoy mismo para que lo pudieran ver. Pero denle mucho apoyo y mañana subo el siguiente episodio. Y del tamaño normal, ¿no? De una cantidad de tiempo bastante decente. Por el día de hoy yo tengo que decir adiós. Pero nos vemos la próxima. ¡Chao! Vuelve a mí. ¡Perfecto!